El día que pasa mejor, el primer día mal, el segundo algo mejor, el tercero ya bien y ahora ilusionados con lo que viene. Es verdad que en una semana pasamos de una gran alegría a un gran disgusto y es parte de esto también. Es complicada la primera división, puede pasar. Seguramente es la primera vez que pasa eso, sobre todo en casa. El hecho de no competir y que el rival fuese muy superior. Entonces, sobre todo analizar y entrenar bien, que es lo que nos toca para tener más opciones el domingo. Sí, a priori es una de las salidas más complicadas, pero en el fútbol ya habéis visto que ganamos en Samamés, perdimos contra el Granada. Entonces, cada partido lo afrontamos como una oportunidad y lo que sabemos es, más allá de enfrentarnos a un gran rival que está haciendo una gran temporada, que nosotros tenemos que estar bien. Si nosotros no estamos bien, no tenemos ninguna opción. Entonces, más que fijarnos en el Sevilla, que lo hacemos, sobre todo es que nosotros minimicemos los errores y seamos más competitivos. ¿El análisis en frío es ese después del partido? No, a ver, el análisis me podría extender mucho, ¿no? Si te digo la verdad, a mí hasta el 0-2, hasta la media hora, el equipo no me disgusta en varios aspectos, ¿no? Porque creo que dominamos el partido y que llegamos con cierta facilidad al área de ellos, pero cometemos dos errores muy graves de ejecución, de posicionamiento. Y es verdad que a partir de ahí ellos manejan muy bien y fuimos muy inoperantes, ¿no? Entonces, es verdad que hicimos un partido muy flojo, muy deficiente, pero sobre todo yo creo que marca esos dos errores, ¿no? Que tenemos con balón y de posicionamiento, donde el Granada aprovecha eso y a partir de ahí sí que se ven un poquito todas las carencias, ¿no? Sevilla ganó contra el Zeta 3-0-3, llevaba también una mala racha, vienen de jugar en Europa, no sé si el partido pasa por menos de mucho ritmo. No sé, creo que estos equipos están habituados, ¿no? Porque al final, desde la previa, están jugando en Europa y siguen en Europa todavía y en la liga están entre los cuatro primeros, ¿no? Es un equipo con diferentes registros, ¿no? Es verdad que en Getafe, por ejemplo, saca un equipo, digamos, más consistente y lo puede hacer y de hecho compite muy bien y gana muy bien. También tiene la oportunidad de sacar un equipo más dinámico que sea más dominador. Bueno, ya veremos, ¿no? Pero seguro que vamos a tener dificultades y el hecho de jugar ayer, no sé, no creo, creo que estos equipos ya están habituados a jugar jueves-domingo. Última ayer, vaya susto, se llevó, ¿no? Cuando te va a hablar, os ponen a poco en el final y vaya ambiente callado. Sí, bueno, al final cuando te ves fuera, porque al final hubo ahí una incertidumbre de un minuto que te ves fuera y el público se manifiesta, pero bueno, yo creo que están en octavos, entre los cuatro primeros. Yo creo que la temporada del Sevilla está siendo, de momento, magnífica. Otra cosa es el partido de ayer, si gustó más o menos a la gente de allí. ¿Se va a volver a ver la defensa de cinco jugadores para recuperar un poco la solida defensiva? Sí, tiene que haber una defensa de once. De once empezando desde arriba. Es que necesitamos que defiendan todos y el hecho de un dibujo o de otro por momentos se puede ver otra vez. Pero bueno, más allá de eso yo le doy importancia a que seamos un bloque y que defendamos juntos desde arriba, ¿no? Porque al final, si empezamos bien la presión desde arriba, los de medio campo no tienen que saltar tanto, los de atrás no están tan expuestos, el portero tiene que intervenir menos. Y yo también estoy más tranquilo en el banquillo. Al final todos agradecemos eso, ¿no? Entonces, cuando falla ya eso, todos los demás ya, todos los cimientos se mueven y es más que una cuestión de dibujo, creo yo. ¿Cuál es la cuestión de las demás vueltas esta semana, viendo lo que sucedió el otro día y poniendo el contexto de los últimos partidos? A todo en general, pero a ver, es verdad que en ataque no hicimos un buen partido porque al final hacemos gol y tampoco hicimos muchas ocasiones, pero creo que el inicio fue esperanzador con balón. Pero lo que más me fastidió fue ese posicionamiento con balón, ¿no? De que tienes el balón y parece que no pasa nada y cometes error y estás expuesto y dejas espacios ante un rival que viene a aprovecharse de eso. Entonces, digamos, ese poco rigor, eso sí que me fastidió y tenemos que corregirlo, ¿no? Y luego a veces se resume todo a, ya sabéis lo que pienso también, ¿no? De cómo fuimos a Samames también, ¿no? De que cuando tú ves que la cosa es muy complicada, al final tienes las orejas tiesas y rindes un poquito por encima de tus posibilidades. Y es lo que necesitamos, lo que hablábamos un poquito de respetar la categoría, respetar en el sentido de no tenerle miedo, pero saber que todos los rivales tienen argumentos y que si nosotros no estamos bien, un poquito recuperar eso, ¿no? Pero dentro de la normalidad, entiendo que de puertas para afuera igual ha sido un desastre, pero nosotros sabemos que esto puede pasar y con eso no estamos escurriendo el bulto, ¿eh? Dentro del proceso que llevamos en Primera División sabemos que va a haber momentos complicados, sabemos que es difícil llegar a ese objetivo que tenemos, entonces dentro ya somos conscientes de ello, ¿no? Y lo analizamos dentro del guión preestablecido que habrá semanas complicadas también. ¿En ese sentido? ¿Es más sencillo que preparar un partido contra la jornada? A ver, no sé, al final la semana pasada incidimos en eso también, ¿no? Que no por ganar en Bilbao teníamos que caer en la relajación y no creo que fue ese el aspecto, pero sí de eso de respetar a la competición o de verte, no digo igual inferior al rival, pero saber que si no estamos al 100% no tenemos nada que hacer, que eso pasó en Bilbao o puede pasar en Sevilla. Si nosotros vamos con esa mentalidad normalmente nos suele ir bien, ¿no? Y el año pasado tuvimos problemas fuera de casa, sobre todo al principio, y este año yo creo que fuera de casa estamos rindiendo incluso por encima de lo que pensábamos, ¿no? En casa es donde tenemos que mejorar y esa mejora de vuelve viene por el tema mental también. Estos días se viven muchos balones en Largua, en Riz Gallego, no sé si en alguna orden concreta y si es algo que vamos a ver repetido en los partidos. Bueno, pues al final si tienes a Enrique en el campo es algo que podemos aprovechar siempre y cuando alternando, ¿no? Las dos opciones que tenemos del juego combinativo dinámico con alternar con ese juego directo, ¿no? Yo creo que por momentos cuando estábamos mal el primer tiempo hicimos pocas veces eso y al revés, el segundo tiempo igual abusamos de ello, ¿no? Yo creo que tenemos que combinar sobre todo cuando él está en el campo, pero no el hecho de jugar directo, sino si jugamos directo también qué hacer luego, ¿no? Ganar ese segundo balón, ganar la profundidad, jugar en campo rival, yo creo que tenemos una alternativa más que lo tenemos que aprovechar, pero siempre y cuando combinemos con lo otro que nos ha ido muy bien también. ¿Cuatro terceras amarillas lo valoras pensando en el próximo partido contra el Espanyol? No, no, eso es más cosa vuestra que si veis alguno en el banquillo diréis que es por eso, pero no, yo pienso en el Sevilla sabiendo que el partido del Espanyol también es importante, pero es que ahora mismo no sé dónde está la victoria o dónde está la posibilidad de sumar. De momento yo lo veo en el domingo, entonces el domingo vamos a sacar el mejor once que pensemos para puntuar en el Pizjuán. Has hablado de la importancia de la presión alta, no sé si tienes la sensación de que en este punto de la temporada el equipo ha perdido un poquito esa chispa de incómoda las rivales en las áreas. Sí, a ver, puede ser que al final no siempre estás igual y los rivales también te van conociendo, y en ese aspecto no sé si ahora mismo estamos más cómodos siendo un equipo, a ver si me explico, más de respuesta que de propuesta, como hicimos en Bilbao, que eso no lo tenemos que descartar tampoco, porque yo creo que es algo que lo manejamos también, nos está yendo bien fuera de casa, pero no podemos perder la esencia, podemos alternar eso y por el momento ser más un equipo de respuesta más que de propuesta, pero sin dejar de lado eso que creemos que nos va bien. Bueno, al final lo normal es que juegue Facundo, que es el lateral específico cuando no está Nacho, y bueno, yo creo que Nacho en los últimos partidos también ha cruzado un poquito ese cansancio, le va a venir bien descansar esta semana, y bueno, vamos a ver si jugamos de 4 o de 3 o de 5, pero bueno, lo normal es que si jugamos de 4 que juegue Facundo. No, al final por tema de combinación de aviones, de trenes y tal, la única opción era llegar mañana muy a la noche, y jugando domingo a las 12, pues entendíamos que era mejor viajar hoy y entrenar mañana por la mañana, por eso vamos 20 también, porque queda un entrenamiento el de mañana y vamos los 20 disponibles. Gracias. Gracias.